¿Y qué te parece si comenzamos hablando de el delantero salvadoreño Rodolfo Zelaya? Que podría volver a ponerse la camiseta de Alianza tan pronto como el próximo torneo apertura de la Liga Mayor. El director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pol, le confirmó a cancha de El Diario de Hoy que ya hay un acuerdo con el goleador para que vuelva al país y no continúa jugando en México. Otro jugador que podría volver a los salvos es el mexicano Felipe Ponce que ya terminó su vinculación en Colombia y ya tiene un acuerdo con Alianza. Si se confirma la llegada de estos jugadores hay otros que tendrán que salir del equipo para dejar los cupos y ajustar el presupuesto económico de Alianza de cara al próximo torneo.